Yo soy de Puerto Viejo, me vine en el 90, trabajé de 16 años con él y me abrí independiente. Ahora yo tengo, en mi negocio propio tengo 10 años, 10 años independiente. Yo me lo preparo en el seguidado, yo mismo, me tiro 3 horas. Me vine porque en Puerto Viejo estaba en una situación, me vine y trabajé con Angelito, me abrí que me iba a partir de trabajar con él. Y seguí adelante porque siempre viní que ganármelo. Entonces cogió confianza conmigo y entonces yo cogí y comencé a prepararme de angelito. Entonces yo aprendí más rápido. Yo quise aprender. Quise aprender para salir adelante. Entonces se prepara con la de la yuca, con toda la de la yuca se pone todo el medio. Cebolla, tomate, todo eso. Algo natural. Cualquier cliente que ven aquí come algo natural, algo malo. Y te come con toda confianza y me daño para nada porque pocos contimentos, pocos genomotos. Entonces todo eso. Eso que cuela bastante porque la gente acude aquí sin problema de que te vaya a hacer daño para nada. Es un plato que no cansa. O sea, usted hace un sondeo. La gente come mucho arroz con menestra y carne, que también es tradicional. Ya, ya, ya. Pero la semana comerán dos veces o tres. En el celebrado cambio lo comen cinco o seis veces. No. 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 No.